Hola a todos, hace tiempo que no les comparto un proyecto, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Hoy les traigo un organizador, ideal para lápices, la cocina o lo que más les guste. Lo mejor es que está completamente hecho con materiales reciclados. Seguramente tendrán todos los materiales en casa o podrán reemplazarlos fácilmente. Así que sin más demora, comencemos. 2 latas de conserva, cartón de caja, 3 tubos de cartón de rollos de servilleta de cocina, hoja A4, lápiz negro, tijera, plasticola, rociador de agua, regla, cinta métrica opcional, cúter y compás. También esto es opcional. Lo primero que haremos será forrar las latas de conserva con papel. Estoy usando hoja A4 pero ustedes pueden utilizar cartulinas de colores si prefieren. Recorta un círculo para la base interna de la lata. Aplica un poco de plasticola escolar y pega el papel. Para forrar las paredes corta dos rectángulos de 11 centímetros y medio por 10 centímetros y medio. Recuerda que estas medidas dependerán del tamaño de la lata que estés usando. Enbetuna bien los laterales y asegura que el papel quede bien pegado desde la base para que cubra correctamente. Pega primero una mitad y luego la otra. 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 Te sobrarán unos 2 centímetros de altura. Con una tijera haz cortes a modo de flecos gruesos hasta la altura de la lata para doblarlos y pegarlos fácilmente en la parte externa donde también aplicarás plasticola. dobla los flecos uno por uno y pégalos prolijamente alrededor de la lata. Tendrín. 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 Ahora toma las medidas de tu lata, altura y contorno. Mi lata mide 9 centímetros de altura y 23 y medio de contorno. Transfiere estas medidas al cartón de caja y cortalo, preferentemente con un cúter ya que las tijeras pueden aplastar el cartón. No olvides proteger tu mesa de trabajo para evitar daños. A continuación, quitaremos una de las capas de papel del cartón para dejar visible el corrugado. Esto facilitará el forrado de las latas y los tubos. Humedece el cartón con un vaporizador o si no tienes uno, usa un paño bien húmedo y presiona ligeramente sobre el cartón. Deja actuar unos minutos y luego retira la capa superior del papel exponiendo las ondas del cartón. Si quedan restos de papel, pásale un paño húmedo suavemente para limpiar los residuos. Luego pegaremos el cartón en el contorno de la lata, dejando visible el corrugado. Para un acabado prolijo corta las canaletas del cartón en un extremo y empareja el otro. Usa bandas elásticas o cordón para sujetar mientras se seca. Repetiremos todo este proceso con los tres tubos de cartón. Mide la altura y el contorno, en mi caso es de 16 centímetros y medio de contorno por 21 de alto. Corta el cartón, humedécelo y retira la capa superior. Pega el cartón y sujeta las uniones. ¡Gracias! 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 tiras de un centímetro y de dos centímetros de ancho y las quité una capa de papel para que fuera más flexible de envolver en los extremos de las latas y de los tubos. Alinear las ranuras del corrugado entre las ranuras que tienen las latas y los tubos. Ensamblando de esta manera las tiras prolijamente. Usa pinzas o broches para sujetar mientras se van pegando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente, corta círculos de cartón para la base. Usa un compás o trázalo directamente con los tubos. Lo hice con círculos dobles porque mi cartón era muy endeble. Pega los círculos en la base para mayor adherencia. Así como lo estás viendo en el video. Para la base del organizador corta una pieza doble de cartón de 17 centímetros y medio por 16 centímetros. Las medidas pueden variar según el tamaño de tus latas y tubos. Coloca una pieza con las canaletas de cartón en horizontal y la otra con las canaletas en vertical, para mayor firmeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para un acabado prolijo, pega una tira de 1 centímetro alrededor de los bordes, siguiendo el estilo del resto del proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes pintarlo o barnizarlo para darle el acabado que más te guste. Deja que tu creatividad personalice tu creación. Espero que este proyecto les haya gustado y se animen a realizarlo. No olviden regalarme un me gusta y compártelo por supuesto con tus amigos. Suscríbete para no perder futuros trabajos. ¡Hasta pronto!